¿Quién no ha oído hablar de las cuentas de fondeo y de la grandísima oportunidad de operar sin arriesgar tu capital? Pues espera, mejor decirlo, sin arriesgar tus ahorros. Es la cita exacta de cómo publicitan esta idea los influencers en las redes sociales. Es que hay mucha controversia con este tema. Falsas expectativas de la gente. Traders, los supuestos traders que afirman ganar millones de dólares con ese tipo de cuentas. Hay gente pagando resets, suspendiendo examen tras examen. Y una de las dudas que tengo yo personalmente es que ¿de verdad vas en real cuando superas el examen? En este vídeo quiero contarte porque yo ahora sí que estoy esperando con cuentas de fondeo y cuál es mi plan para escalar el capital y hacer retiros de varios miles de dólares haciendo una inversión inicial de menos de 100 dólares. A ver, un pequeño spoiler. En el momento de grabar este vídeo ya me saqué una fondeada y además un mes después pude sacar 2.000 dólares de beneficio que es lo máximo que te permite retirar de una cuenta de 50k. Quédate hasta el final del vídeo que te lo cuento todo. En los últimos 2 o 3 años el hype sobre operar las cuentas fondeadas de hecho, si no sabes lo que es, te dejo por aquí una lista de reproducción donde explicamos este tema de menos a más. El hype ha llegado a tal punto que incluso yo, que llevo operando desde 2009 y soy bastante conservador con este tipo de cosas, incluso yo me he animado a poner a prueba mi estrategia, la estrategia que enseñamos en Armaga FX, los patrones que operamos y para ver, ¿no? Un poco, a ver si consigo sacarme una cuenta de fondeo. Sí, es verdad, he tardado muchísimo en reconocer las ventajas que tiene operar las fondeadas. Pero recordad, no es oro todo lo que reluce. O sea, no quiero que me malinterpretéis. Para una persona que solo está arrancando, empezar con una fondeada es una muy buena opción. Solo que en mi caso, que llevo varios años operando y tengo una cuenta real y un tema bastante gorda, pues para mí, por ejemplo, operar con una fondeada fiscalmente, a nivel fiscal, es mucho peor, ¿me explico? Además, operar con una fondeada, pues te exige cumplir ciertas reglas, algunas de las cuales, pues de verdad, no tienen mucho sentido desde mi punto de vista. Además de esto, no tienes el riesgo de que te quiten la cuenta o no tienes por qué andar calculando a ver cuánto colchón me tengo que dejar para hacer el retiro y no tienes la preocupación de que la empresa desaparece mañana, ¿no? Y ni te paga. Es que al final, si tienes capital, la mejor opción es hacerlo por tu cuenta. Y aquí diréis, oye, Eric, ¿y por qué ahora sí que lo estás haciendo? Y es la pregunta clave. Es que resulta que no hace mucho la plataforma Atas, la que yo utilizo para operar los mercados, ha sacado una herramienta para poder gestionar varias cuentas a la vez. En el pasado, esta herramienta no iba bien. Y las veces que hemos intentado hacer esto, pues realmente hemos perdido dinero porque la herramienta te dejaba órdenes abiertas sin cerrar y cosas así. Entonces, claro, ahora me resulta mucho más interesante hacer una estrategia de escalado de capital sobre cuentas de fondeo porque, gracias a esta herramienta copiadora, como lo llamamos entre nosotros, puedo seguir trabajando con mi cuenta real, pero a la vez replicando todas mis entradas sobre varias cuentas. Al final del vídeo os cuento en detalle qué es lo que exactamente estoy haciendo, cuál es un poco la idea y a dónde quiero llegar, pero antes me gustaría muy rápidamente enseñaros la herramienta para que sepáis, los que utilizáis Atas, cómo funciona y cómo ajustarla. La herramienta con la que podemos replicar nuestras entradas en varias cuentas a la vez se llama Following Manager y se encuentra en la ventana principal de la plataforma, aquí mismo. Para activar la herramienta, le damos con el botón izquierdo por aquí y nos aparece una nueva pestañita aquí abajo. Bien, ahora para ajustar lo que es el Following Manager, para añadir, digamos, elegir la cuenta madre, tenemos que, paso número uno, es crear la conexión. Para ello, vamos a la pestañita, a la ventana Connections, pues tenemos aquí varias cuentas y os voy a poner un ejemplo de las cuentas fondeadas que tengo ahora mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es, le damos a Smart Data, le damos a Conectar, la cuenta tarda unos segundos en conectarse y cuando sale con el Status Connected, pues estamos listos para configurar la herramienta. Bien, volvemos a la pestaña Following Manager y el siguiente paso es, básicamente, pues seleccionar aquí en Add Copy Group para elegir lo que es la cuenta madre, se llama Provider, ¿vale? Yo lo que voy a elegir es la cuenta real fondeadas con la que estoy operando, ¿vale? Y ahora, aquí en Settings, tenemos dos opciones. Nosotros siempre recomendamos utilizar lo que es la opción de Positions, ¿vale? No voy a profundizar mucho en esto, si luego queréis ver las diferencias, podéis jugar con esas dos opciones, ¿vale? Y ver qué diferencia hay. Yo siempre utilizo la herramienta en el modo Positions. Ahora, una vez hayamos elegido la cuenta madre, ¿vale? Y hemos elegido, hemos ajustado lo que es el modo de cómo queremos copiar las entradas, replicar las entradas en otras cuentas, tenemos que ir a esta pantallita donde pone Followers, ¿vale? Y ajustar aquí lo que son las cuentas donde se replicarán las entradas de esa cuenta madre, ¿vale? Y vamos a ir, pues, eligiendo una por una, ¿vale? Le doy aquí en Action, se agrega una columna nueva, le doy más, le doy más, y así puedo, pues, agregar tantas cuentas como yo quiera, ¿vale? Una cosa importante. Si así lo deseo, puedo jugar con el apalancamiento y poner un apalancamiento distinto. Si aquí pone 1, quiere decir que los contratos con el que yo entre en la cuenta madre, ¿no?, se van a replicar tal cual en las cuentas que he elegido, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, aquí cambio y pongo ratio 2, eso quiere decir que entrando con la cuenta madre, con un contrato, ¿vale?, en las cuentas donde he elegido el ratio 2, bueno, pues, esos contratos se multiplicarán por 2, ¿no?, o así, o por 10, o por el número que yo quiera poner aquí. De esta manera, pues, podemos jugar con el apalancamiento y, por si queremos ir con nuestra cuenta real o con nuestra cuenta madre menos apalancado y apalancarnos más con otras cuentas, bueno, pues, podemos ajustarlo aquí, ¿ok? Una vez hayamos hecho esto, pues, lo único que falta es darle al botón de añadir, ¿vale? Aquí aparece lo que es la cuenta madre y aparecen las cuentas donde vamos a replicar nuestras entradas y, a continuación, para hacerla funcionar, tenemos que darle al botón Start. Listo. Aquí podemos ver las estadísticas, ¿no?, en caso de hacer una entrada y, otra cosa importante, en cuanto vayamos a operar, tenemos que acceder aquí al ChartTrader, ¿vale?, y elegir nuestra cuenta madre, ¿vale? Si hemos puesto esta cuenta como cuenta madre en la copiadora, tiene que estar elegida en el ChartTrader, ¿no?, para que cualquier entrada que hagamos con esa cuenta se replique en otras cuentas. Vale, visto esto, te quiero contar rápidamente cuál es mi idea de cómo pienso escalar capital apalancándome sobre cuentas de fondeo. Y, ojo, con esto, no estoy descubriendo América, ¿vale? Las cosas que te voy a contar son bastante lógicas, pero hay muchos matices que deberíamos tomar en cuenta, sobre todo los que estáis empezando en este negocio. De hecho, yo mismo estoy empezando ahora, en el momento de grabar este vídeo, acabo de hacer el primer retiro de mi primera cuenta fondeada. Entonces, realmente estoy viviendo esa experiencia en primera persona, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es un poco la idea? Antes que nada, te pongo en el contexto. Me animé a apuntarme a la prueba después de un directo que hicimos con los alumnos donde hemos comentado varios retiros que han hecho ellos por más de 20.000 dólares, ¿vale? Te cuento, te dejo por aquí el vídeo para que puedas verlo porque también hemos explicado y hemos comentado ahí muchas cosas importantes. Bien, entonces, después de hacer ese directo, pues me picó el gusanillo y a finales de noviembre de 2023 me apunté a la prueba de 50K. Soy un poco cabezón, ¿vale? Y aunque me costó hacerlo, la saqué en un mes. O sea que antes de empezar con las navidades, de hecho, todo el equipo ya se fue de vacaciones y yo me quedé unos días más porque estaba ahí, ¿no? Para llegar y sacarme esa cuenta y así cerrar bien el año y así lo hice, ¿vale? Pero cosas que me pasan a mí, ¿vale? Que tú no tienes por qué presionarte de pasar la prueba en menos de 30 días, ¿vale? De hecho, todos los tiempos que te voy a dar a continuación que han sido bastante justos, ¿vale? Dependiendo de tu experiencia, dependiendo de la estrategia que tienes, deberías multiplicar como mínimo por 2 o incluso por 3. Entonces, ¿cómo era el proceso hasta conseguir el primer retiro en mi caso? He tardado un mes, 28 días para superar la prueba y otros 30 días para hacer el primer retiro. He llegado al target de beneficio. Incluso me he dejado un poquito más de colchón, ¿vale? Y lo que te permite retirar esta empresa como máximo, ¿vale? Son 2.000 dólares que retiré y que ya están ingresados en mi cuenta bancaria. Es decir, desde que me apunté a la prueba hasta que el dinero apareció en mi cuenta bancaria, he tardado dos meses. Ahora, una vez hayamos hecho el primer retiro, los siguientes pasos son importantes. Y aquí, evidentemente, se nos abre un gran abánico de posibilidades. Lo que yo voy a hacer en mi caso es gastarme una buena cantidad e invitar a unos amigos a cenar en un buen restaurante aquí en Barcelona. Bueno, he pensado mejor esta parte y lo que voy a hacer al final es invertir una parte de lo retirado en ayudar a la comunidad. Que al final, lo de ir a cenar con los amigos siempre se podrá hacer con los siguientes retiros. ¿A que sí? Gracias a Dios, para mí el dinero ahora no es un problema, así que puedo invertir eso en gente que a lo mejor lo necesita más. Pero ojo, no os acostumbréis tampoco. El otro día puse esta encuesta en Insta para que vosotros mismos podáis votar cuál de los dos premios os molan más. Y al final, por muy pocos votos, ha ganado la opción de sortear 10 premios de 50 dólares. Además, para los alumnos, quiero tener un detalle especial y una parte de los premios irán solo y exclusivamente para ellos haciendo sorteos privados. Los ganadores públicos se darán a un comentario en el vídeo al azar. Pero ojo, estos comentarios tienen que contener palabra order flow o cuentas de fondeo y tienen que ser frases y comentarios con sentido. No vale solamente, simplemente escribir palabras random. Elegiremos a los ganadores en un sorteo al azar en directo que haremos una semana después de la fecha de publicar este vídeo en el canal. En ese directo se darán los nombres de los ganadores que tendrán que escribir a nosotros para reclamar estos premios. Otra parte la voy a reinvertir para poder financiar, comprar más pruebas de fondeo. Es decir, si hasta ahora yo invertí, eran menos de 20 dólares lo que invertí, y con esa cantidad dos meses después pude sacar 2.000. Ahora, no tiene sentido que yo me gaste todo este beneficio. ¿Me explico? Hay que ser inteligente. Entonces, guardamos una parte de este beneficio y lo reinvertimos en nuestro negocio y financiamos más cuentas. Y es aquí donde la gente se flipa y se compra de repente 10 cuentas más. Yo creo que lo más inteligente es ir poco a poco, es ir escalando tu capital de menos a más. No tiene ningún sentido empezar con 20 cuentas. Sácate una cuenta, toca el dinero, disfrútalo. Y ya después haz una estrategia de escalar, cómprate más. Ahora, en febrero, voy a comprar otras 5 cuentas, ¿vale? Y pienso que para abril, más o menos, voy a poder ya tener un buen colchón y a ver si consigo hacer el siguiente retiro. Pero claro, para abril, evidentemente, si todo va bien, podré hacer retiro no con una cuenta, sino con 6 cuentas de golpe. Y claro, cuando estamos hablando de retirar de 6 cuentas 2.000 de beneficio de cada una, o sea, hay que unos 12.000 dólares de beneficio, claro, hablando de estas cantidades, ¿no? A la gente los ojos se les hacen como de símbolo de dólar, ¿no? Aquí, importante ir evolucionando, ir subiendo tu apalancamiento poco a poco. y al día de hoy tenemos muy buena herramienta, la que tiene ATAS, ¿vale? La copiadora, con la que podemos ir escalando este capital progresivamente, siempre cuidando el riesgo que asumimos en nuestras entradas, siempre respetando las normas y las reglas de nuestras estrategias, siempre haciéndolo con cabeza fría. Bueno, si os interesa que os siga contando mis aventuras y aprendizajes en el proceso de ir escalando mi capital apalancándome con fundeadas, dejarme un buen like en este vídeo y es más, si veo que hay interés, que hay likes, que hay comentarios debajo del vídeo con cualquier pregunta que os haya podido surgir, me puedo currar un webinar donde os enseñaré la bitácora, un registro con todas las entradas que hice para pasar a la prueba. Las revisaremos, las comentaremos, ¿vale? si veo que realmente este tipo de contenidos gustan, os molan, ¿vale? Me lo puedo plantear. Nada, iré contando más detalles de esto y de mi operativa en nuestra cuenta de Instagram por si quieres seguirme por ahí y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí tienes dos vídeos más y el botón de suscribirte por si no estás suscrito todavía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao.